Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. En este video te vamos a platicar de los animales más adorables, pero que realmente son muy peligrosos. Recuerden que pueden escribirnos un comentario porque yo quiero saber si ustedes ya los conocían. Acompáñenos en este video. Estos animales podrían parecer tiernos, esponjosos y cariñosos, pero en realidad podrían hacerte mucho daño y seguramente no dudarían en ponerse agresivos si la situación lo requiere. No todos los animales que se ven adorables son como parecen. Echemos un vistazo a los secretos ocultos de estos adorables animales que además de ser lindos son realmente peligrosos. Loris perezosos. Es un primate que cuando se siente amenazado, segrega un veneno por los codos, que luego al lamer esta zona y se lo lleva a la boca, se le queda entre los dientes. De este modo, si el animal muerde a una persona o a un depredador, este puede sufrir un shock anafiláctico. Si no hay intervención médica, el veneno te podría dejar paralizado o incluso podría llegar a matarte. Según las investigaciones actuales, los perezosos también utilizan el veneno para atrapar a sus presas o para proteger a sus crías. Por ejemplo, se sabe que las madres extienden el veneno en la piel de los más pequeños para alejar a los depredadores. ¿Quién iba a pensar que un animal tan adorable podría ser tan peligroso? El ornitorrinco. Un animal atípico en muchos aspectos. También es uno de los pocos mamíferos en poseer veneno. Además de poner huevos, tener hocico de pato, cola de castor y patas de nutria, este mamífero único posee unos espolones en las patas posteriores y es capaz de inyectar un poderoso veneno que puede llegar a ser muy peligroso para especies de animales muy pequeñas y en caso de estar en contacto con los humanos podría provocar graves problemas a personas alérgicas a su veneno. Pez globo. Se cree que el pez globo desarrolló su famosa habilidad para inflarse debido a su estilo de nadar que es muy lento y torpe. Eso lo hace vulnerable frente a los depredadores. En lugar de escapar, el pez globo utiliza su elástico estómago y su capacidad de ingerir rápidamente grandes cantidades de agua e incluso aire si es necesario para que se convierta en una bola prácticamente increíble y posee unas espinas en la piel para evitar ser comido. Además, casi todos los peces globo contienen tetrodotoxina, una sustancia que hace que el pez globo tenga un sabor muy desagradable, a menudo letal para los peces. Para los humanos, la tetrodotoxina es mortal, hasta 1200 veces más venenosa que el cianuro. El pez globo contiene suficiente tetrodotoxina para matar a 30 seres humanos adultos. Es considerado un manjar en Japón, pero para su preparación como platillo se necesita de grandes expertos. Demonio de Tasmania Un adorable marsupial con el que no debes meterte. Tiene la mordedura más fuerte del mundo para un animal similar a su tamaño. Se lo debe todo a su impresionante mandíbula. También son carnívoros. De hecho, se cree que son los marsupiales carnívoros más grandes del mundo. Y sus dientes, en continuo crecimiento, pueden incluso romper los huesos de su presa. Lo que significa que si te llegara a morder, tendría dificultades para abrir sus mandíbulas. No cabe duda que estos animales son adorables, pero que también son realmente peligrosos. Amigos, ¿qué les parecieron estos animales? Son adorables, ¿verdad? Pero recuerden que son muy peligrosos. Y pues quiero aprovechar para invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube Venus Planet, nuestro Facebook y nuestro Instagram MariposasDeVenus. Y todos los sábados hacemos transmisiones en vivo a las 11 de la mañana. Así que les esperamos el próximo sábado. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós. 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 Adiós.